¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, este va a ser un video corto, pero es la segunda parte de las partes que mostré que vamos a instalar, ¿no? Bien, primeramente vamos a empezar con lo de enfrente, ¿no? Antes de irnos a lo fuerte del video, que es lo importante. Primeramente, ya instalamos lo que es el fog light que les había mostrado aquí de este lado, miren. Ya quedó, pero no nos han traído el otro. Entonces aquí les muestro la comparación de cómo se ve con y sin fog light. La verdad es que se ve mejor, aún no está conectado. Esto ya será en otro video. Ya que tengamos los dos, se los voy a mostrar aparte. Pero aquí ya avanzamos con el fog light y pues sobre todo la instalación, ¿no? Ya va a faltar este que quede conectado a los cuartos. Pero ya tenemos algo, dice el fogito. Ahí se ve, de este lado. Y sin fog light, se ve así. Por esta parte, pues mejor con fog light, ¿no? A nada, a tener ahí liso. Bien. Vamos a la parte importante que es la de los scoops laterales. En este caso, usamos el material, pues ya salen de primera calidad. Tenemos aquí lo que es este 3M, que es este doble tape. Creo que esta es una edición especial de... Bueno, no edición especial, pero sí un modelo de doble tape de 3M, que es bastante resistente, que me habían comentado que usaban la costura industrial, porque esto me lo dio una persona que trabaja directamente de 3M. Me había explicado. Y por otro lado, tenemos el pegamento, en este caso, que es el uretano. Sí, para mostrárselo más de cerca. A ver, a ver, a ver. Aquí está. Esto fue lo que usamos. Uretano, adhesivo, bla, 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 bla. Este es 3M, igual que este. Bien. Entonces, vamos a mostrarles cómo quedó. Aquí sigue instalado. El que ven, mirado, que era el del lado del piloto. Como se pueden dar cuenta, ya está puesto. Cosa número uno que les había resaltado es la parte que luce bastante lo que es la luz. Digo, la parrillita en medio negra. Que se vea bastante bien. La pintamos de negro, sobre todo que sí vota bastante, que son de las cosas que más se llenan de tierra y quedan más opacas. Bueno, primeramente lo que hicimos para fijarlo fue ponerle el doble tape. Primeramente ya no se alcanza a ver. Bueno, ahí se alcanzará a ver. Ya de cerca se notó un poquito ahí el pliuretano que le pusimos. Pero vamos por partes, ¿no? Primeramente. Primeramente lo fijamos, que era para... Lo importante es ya para tenerlo, ¿no? Para tenerlo y no estarlo ahí presionando con el doble tape. Entonces, ya encima de, ya fue cuando le pusimos lo que es el pliuretano en el contorno, como se van a dar cuenta, miren, desde atrás. Hace falta, obviamente, este, pintarlo y demás, va a dar nada igual que el scoop. Pero lo dejamos así. ¿Por qué? Porque están, este, negros, ¿no? Entonces, pues, creo que se ve mejor grisecito, oscuro. Y, pues, no se ve tan, tan feo a tenerlos todos, este, negros, ¿no? Y, pues, sobre todo que están, este, ya, pues, cuando excelente la pintura, pues, mejor este vinil por mientras, ¿no? Sobre todo porque va a faltar pintarlos y detallar, este, el contorno del pliuretano y demás, ¿no? Pero bien, como se podrán dar cuenta, lucen bastante, quedaron bastante bien, sobre todo porque llenan perfectamente la parte que, que llevaba la forma del carro. Por ejemplo, aquí, miren, ahí se alcanza a ver la curvita en la que subían, de aquí de donde bajaban, sobre todo aquí está la línea de carácter del carro, aquí se alcanza perfectamente, que es donde, donde termina la puerta, de donde empieza, ahí está la línea y ahí está el scoop. Bien, entonces, el contorno usamos por pliuretano, que fue para rellenar, digamos, este, el contorno, para asegurarlo, y la verdad es que quedó bastante duro, está muy duro, ahí ahorita, no, no lo arrancan, o sea, ni en carretera, ni, ni a golpes, la neta, ni a golpes, yo creo que apenas salen que, la verdad no creo que ni jalándolo, está bastante duro, sobre todo porque, porque usamos el doble tape y aparte el pliuretano, que era para fijarlo, y quedará bien, 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 como se prende cuenta, lo usa bastante, se ve muy, muy bien, sobre todo de lejos, incluso no se le ve tan feo del color, pero obviamente que va a color clara y todo, pues silver, ahí se ve el pliuretano, que hace falta, que por ventas, pues vamos a detallar con un pequeño pincel, que vamos a poner un poquito de color silver, para que se, para que no se vea, al igual que el musan rojo, que tenemos pintado, pues esa partecita de pliuretano de color rojo, para que no se note tanto el exceso, y el pegamento, pues, bien, por la parte de enfrente, así más o menos es como luce, que ya se ve, que ya luce bastante, porque ya se ve como fuera de la carrocería, que es la parte por ante del scoop, pues por ejemplo, cerrimos la puerta, así es como luce, que ya pues, se ve como fuera de la carrocería, entonces ahí es cuando digamos, es cuando más luce, ¿no? Por ejemplo, miren, esta es la linecita, y como baja, aquí, como se pueden dar cuenta, tiene esta línea, ¿no? que es aquí, la línea que les comentaba, que tenía ese como pequeño espacio, como formita, que era como para esos scoops, que recuerdo que esos scoops, acuérdense que son Ford, son los del California Special, entonces, pues, si era el lugar, pues indicado, correcto, pues ahí los ponen, ¿no? Lógicamente, los que ya salieron así, pues ahí lo ponen, que al cual, que básicamente, pues para las versiones que no las llevan, pues básicamente, les vuelvo a repetir, que ahí era el lugar indicado, para ponerlos, bien, entonces, recomendación número uno, primeramente, si es que ustedes van a fijar alguna parte, al igual que los scoops, que vamos a poner primero, primeramente sería, el doble tape, para fijarlos, y no estarlos deteniendo, ¿ok? No estarlos deteniendo, ya fijados, ya pues, puestos, nosotros pusimos poliuretano, porque, para evitar, primero que nada, pues como es un carro que sale mucho carretera, que no salga volando, número dos, que no se lo roben, y tercero y muy importante, que haga cuerpo, que haga cuerpo, porque el doble tape, recuerden que, pues te deja como un pequeño espacio, ¿me entienden? en la carrocería y demás, entonces el poliuretano alcanza a cubrir, esa parte, y digamos que le hace un poquito de cuerpo y formita, y ya pintado, como en el otro Mustang, el rojo, pues ya se ve súper bien, ¿no? se ve como que formará parte de la carrocería, que es una cosa importante, y sobre todo ya con el color pintado, algo parecido al Mustang de la película, pero en este caso, el de la película, acuérdense que el guardafango, es el que tiene la abertura, digamos del scoop, y forma parte, digamos el scoop, de toda esta pieza, no es una parte, aparte, es forma de, entonces aquí les muestro, como se ve, la verdad que se ve muy bien, se ve la puerta, para que lo vean de lejos, luce bastante, bastante, bastante bien, y le vamos a hacer del otro lado, rápidamente, aquí está el del otro lado, entonces, básicamente, aquí por ejemplo, se ve un poquito más el poliuretano, pero es lo que vamos a tratar de eliminar, con lo que es el pincel, simplemente para detallar un poquito, el color blanco, que de lejos incluso no se nota tanto, porque es un color claro, y al igual que el carro, ¿no? pero bien, ahí les dejo, el contorno, que rellenamos de poliuretano, y la verdad es que luce, bastante, bastante bien, sobre todo lo que le pintamos del medio, ¿no? lo negro, porque hace bastante contraste, ¿no? Bien, entonces, eso fue, básicamente, la demostración de cómo quedó, en el siguiente video, yo creo que ya que pongamos los fog lights, el restante, ¿no? y sobre todo conectados, esperemos, vamos a pintar por ventas, lo que es este pequeño contornito, y, pues para que no se note tanto, ¿no? porque ya de cerca se nota mucho, miren, ahí, ahí se nota un poquito, pero ya de lejos no se nota tanto, como les repito, ¿por qué? por el color clarito del pegamento, ¿no? y ya después, lógicamente, este, que por mientras tenemos este color, este oscurito de gris, y este por mientras, pero ya pintado, pues ya va a ser otra cosa, y sobre todo, ya está bien lijadito el pegamento, ya bien detalladito, todo pintado el mismo color, pues ya va a lucir bastante, ¿no? Ahora sí que va a formar como que parte de la carrocería, y se va a ver, te va a dar como un poquito más de, no sé, te de como si guardafango fuera otro, ¿no? Bien, entonces, ahí les dejo las imágenes, el video, de la instalación, el material que usamos es muy importante, que mucha gente le pone nomás esto, dicho los de arriba, empezamos a hacer igual, ya que los consigamos, mucha gente nomás le pone este, el doble tape, pero, yo la verdad recomiendo poner las dos cosas, ¿por qué? porque si ha habido casos, de que salen volando, por lo tanto, pues no queremos eso, ¿no? o incluso los scoops, que salen volando, ¿no? Entonces, por eso optamos por el poliuretano, que yo creo que es de los pegamentos más resistentes, como está súper duro, o sea, miren, ahí le estoy poniendo fuerza, ni siquiera zapachurra, y ahí lo estoy jalando incluso, y nada, o sea, ni siquiera, ni se muta, ¿no? Bien, entonces, sería todo, les dejo el material, si tienen algunas dudas, pueden dejar en los comentarios, pero, esta fue la barra que usamos, de poliuretano, que es el 550, y este fue el tape, al igual 3M, que es el, dice BHB, ¿no? No sé, creo que es, BHB, y enfoca, bien, entonces, el material que usamos, y en el siguiente video, esperamos mostrarles, el otro fog light, y este ya conectado, ¿no? Bien, entonces lo dejo ahí, y nos vemos en el próximo video, y nos vemos en el próximo video.